Si supieras cuánto yo he sufrido, llorado por cosas del amor, por cosas del querer Si supieras cuánto he suplicado y perdido por cosas del amor, por cosas del querer Me di al amor con alma y vida cuando llego a mí, amé como se debe amar y el corazón Pero me dieron un amor infiel, a nadie le importó del corazón que di Por eso es que te digo no pidas mucho de mí, es que tengo vacío y triste el corazón Poco a poco me quedé sin fe, gota a gota me inundo al dolor, al fin por cosas del amor Ya no soporto una mentira más, no por favor, apiávate de mí, no juegues con mi amor Tengo partido el corazón en dos, por entregarlo así, sin miedo a las mentiras, por cosas del amor Si supieras cuánto he suplicado y perdido por cosas del amor, por cosas del querer Me di al amor con alma y vida cuando llego a mí, amé como se debe amar y el corazón Pero me dieron un amor infiel, a nadie le importó del corazón que di Por eso es que te digo no pidas mucho de mí, es que tengo partido y triste el corazón Poco a poco me quedé sin fe, gota a gota me inundo al dolor, al fin por cosas del amor Ya no soporto una mentira más, no por favor, apiávate de mí, no juegues con mi amor Tengo partido el corazón en dos, por entregarlo así, sin miedo a las mentiras, por cosas del amor Por cosas del amor Por cosas del amor